Natividad Estéreo Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional La familia está llamada a ser templo Casa de oración Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura Una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración Juan Pablo II Queridos hermanos, queridos hermanos tengan ustedes un feliz día en el Señor Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño Alegre, ¿verdad que sí? Claro que sí Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén en la parte técnica nuestra amiga y hermana servidora Sara frente a los micrófonos mi esposa Egris y quienes salvan le damos la más cordial bienvenida Hola Egris Hola queridos amigos queridos hermanos en el Señor este bueno queremos decirles que vamos a estar con ustedes un poco tarde todos los programas porque bueno por situaciones ajenas a nuestra voluntad pues este estamos en esta situación pero siempre muy dispuestos a llevarles un programa de calidad a llevarles un programa más que todo con amor con el Espíritu Santo pedirle al Espíritu Santo que ustedes y nosotros podamos ser esos instrumentos ¿verdad? que recibamos esa palabra que podamos ser esos cimientos para nosotros mismos y para dar a otros entonces este le pedimos al Señor la bendición para todos ustedes la bendición para todas esas parejas en las que ellas han confiado sus oraciones a nosotros las parejas con las que hemos hablado las parejas que se han reunido nuevamente aquellas parejas que no que se han separado para todas ellas para todas las familias le pedimos al Señor una fuerte bendición bendición de Dios para que podamos estar siempre agradados con la presencia de la Santísima Virgen María en nuestra casa porque María ¿verdad? la Virgen María San José y el niño Jesús ese hogar de Nazaret son los que tienen que estar presentes en nuestra casa el rezo del Santo Rosario y bueno y tantas cosas que tenemos ¿verdad? que hacer para poder luchar luchar contra todas estas cosas que se nos presentan y entonces bueno tenemos hoy un programa sumamente interesante claro que sí un programa muy interesante por supuesto como siempre eh eh invitarles para que tomen la palabra de Dios para que tomen lápiz papel porque ahorita vamos a seguir hablando sobre un tema muy importante que nos encanta a nosotros los hombres ¿verdad que sí? uy sí y a nosotras las mujeres también sobre todo a nuestros espacios vamos a escuchar música ¿sí? y al regreso comenzamos gracias por estar en sintonía de Casa de Oración bien continuamos continuamos en su programa Casa de Oración proclamando la buena nueva al mundo por Radio Natividad Eglis y hoy este estamos compartiendo y queremos compartir un tema muy hermoso muy bonito porque como siempre son temas hermosos lo que tiene que ver ¿verdad? con la familia y con los esposos y de lo que el Señor quiere que hagamos ¿verdad? claro que sí todo para nuestro propio bien ¿verdad? tenemos dificultades y dificultades problemas indudablemente no hay familia perfecta la tenemos pero bueno tenemos que eh si nos si nos tomamos de la mano del Señor invitamos al Señor para que venga a nuestro hogar nuestra familia es el que nos va a impulsar a pesar de la dificultad es más ¿sabe que nos dice el Señor? ¿qué? que nos alegremos bendito Dios dice esta palabra es de los filipenses ¿se acuerda de la comunidad filipense? claro no la nuestra ¿no? sino la filipense bueno bueno también la nuestra pero también yo la siento como mía también yo me ubico en esa comunidad estén siempre alegres alegres ¿en qué? en el Señor en el Señor no es que yo estoy todo amargado ¿por qué? porque aquella me miró mal y aquel me hizo mala cara entonces no ahora no estoy contento estoy todo no 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 alegremos ¿en quién? en el Señor se lo repito estén alegres y tengan buen trato con todos el Señor está cerca no se inquieten por nada ay qué lindo no se inquieten por nada antes bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica y la paz de Dios que es mayor de lo que se puede imaginar desguardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús qué hermosa palabra filipense capítulo 4 versículo 4 y 6 bueno acuérdense filipense 4 4 filipense 4 4 mire qué hermoso tenemos que estar alegres en el Señor cuando yo me pongo molesto con mi esposa ¿verdad? yo me pongo con el Señor no eso es lo que vamos a hablar ahorita claro que sí bueno recuerden vamos a hablar hoy el tema de hoy es las quejas de los esposos sobre las esposas por supuesto recuerdan que recuerdan que en el último programa que habíamos hecho habíamos hablado precisamente de las quejas que dicen las esposas sobre los esposos y vamos a recordar rapidita las quejas que tenían las esposas de los esposos es que siempre sale solo para divertirse y no la lleva ella bueno pero ¿vivas con mis amigos? bueno pero no es una queja ajá sí porque con los amigos haces otra cosa mucho cuidado bueno incapaz de ayudar en la casa ¿verdad? llega cansado y entonces la esposa le toca además de trabajar afuera hacer las cosas de la casa otro trato despótico o sea es muy duro con ella es muy despota como tú dices la mira mal y etcétera etcétera bueno entonces eso oculta el dinero claro lo oculta para que la esposa no se la saque no le saque de los bolsillos la plata bueno pero este entonces ¿qué es lo que pasa? muchas veces las esposas no trabajan están en la casa y ellas necesitan de sus propias cosas y entonces pues no tiene dinero y el esposo nunca les da y para que les dé algo yo siempre escucho las quejas de la esposa es que tengo que rogarles que tengo que decirles y entonces no me da y no me da esa es una queja esa es una queja está pendiente de ellos van y la gastan con X Y y Z bueno huye de casa con cualquier excusa y no solo y dice que es por motivos de trabajo pero también tenemos que ver si cuando él llega a la casa encuentra un ambiente un oasis para descansar o lo que llega encuentra es una cárcel llena de peleas llena de regaños llena de ¿verdad? de tantas cosas entonces quiere huir y la esposa pues tiene que ver cómo se la ingenia cómo hacer de su casa un cielito para que ese esposo no no tenga que huir pero eso claro eso es es trabajándolo de verdad porque hay que sanar muchas heridas fomenta amistades peligrosas con otras mujeres con las amigas con las compañeras de trabajo con etcétera entonces con las vecinas y entonces usted ve que las esposas que los esposos pues empiezan a salir con ellas y son amistades peligrosas que llegan a X Y Z digo yo entonces esas son las quejas también de la claro en la intimidad conyugal busca solamente su placer bueno y no busca agradar a su esposa ya acordémonos que en la intimidad el esposo tiene que agradar a la esposa ¿verdad? satisfacer a la esposa y la esposa tiene que satisfacer a su esposo tienen que este no sé hacerlo con mucho amor para que bueno para para poderse complementar el uno al otro de manera total el alcohol le domina el alcohol le domina y entonces y cualquier vicio entra allí exacto entonces general entonces generalmente pues es el alcohol y llegan todos borrachos agresivos muchas veces a golpear a sus esposas y los hijos lo ven y entonces bueno es todo un cuadro que que hay que tratar ¿verdad? a veces con ayuda profesional también porque hay que ver las raíces las raíces de donde vienen cuando hay un problema más fuerte en ese sentido indudablemente que hay que ocurrir hay que acudir también al profesional exactamente y dice no al decálogo acuérdate que nosotros habíamos visto un decálogo pero no lo podemos repasar por el tiempo y lo importante es saber que bueno que a veces no tomamos en serio las normas que nos dan por ejemplo la norma de convivencia las normas de la comunicación del buen hablante del buen oyente tiene que ser también un buen resentor exacto lo que tú dices la norma del buen hablante exacto entonces muchas veces no no queremos ser esas personas que cumplimos las normas sino que las normas me fastidian y yo hago lo que a mí me da la voluntad entonces no no cumplo con las cosas que Dios con los incluso hasta con los mandamientos pero ahora vamos entonces hasta allí es lo que nosotros las quejas de las esposas sobre los esposos claro bueno entonces los que están escuchando los hombres que están escuchando indudablemente pues podemos ¿verdad? sacar más o menos sí una reflexión de qué de qué es esto y de paso aprovecho este fin de semana es un congreso de hombres que está haciendo la Fundación Prohibidas mañana dieciocho y el domingo diecinueve que es el día de San José el día de San José excelente son dos días donde vamos a estar reunidos con el favor de Dios aunque sea una enseñanza y de yo no sé no sé vamos a ver en el colegio María Auxiliadora en toda la esquina de la calle quince con carrera diecisiete creo que es allí vamos a estar reunidos desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde creo que hasta las seis hasta las cuatro y el domingo también así que están todos los hombres cordialmente invitados por comida no se preocupe que allá va a haber comida y por supuesto lo más importante el Señor a través del Espíritu Santo y a través de las personas que van a estar allí claro que sí y que lo necesitamos y que lo necesitamos de verdad lo necesitan bueno lo necesitan los hombres y y por ende lo que va detrás quienes vamos detrás las esposas y los hijos entonces bien entonces ahora me toca a mí ajá tú quieres leer tú no no dale tú bueno usted lo tú lo comentas entonces bueno en la vida matrimonial no hay buenos y malos si las esposas protestan también lo hacen los esposos y no le falta la razón de qué vamos a ver de qué protestan los esposos primero que gasta mucho que gasta mucho que es una pésima administradora no se le puede dar todo el dinero ni decirle del dinero que tengo disponible porque todo lo gasta ajá dele papito jajajaja comente ahí comente no 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 yo lo que dijo eso era antes ahora no se ve eso no ahora no se ve eso en algunas personas sí claro que sí y yo yo no es que voy a diferir de esto no porque yo para yo para yo este no mira más bien yo pienso claro si a las mujeres nos gusta pues de repente comprar algunas cosas sobre todo sobre todo las mujeres que estamos en la casa y que no tenemos que no tenemos exacto no hay una independencia económica no hay una independencia económica pero yo siempre he dicho algo las mujeres somos excelentes administradoras o las que estudiamos para eso las contadoras somos si somos excelentes administradoras a ver o dígalo usted esposo mío sí claro dígalo usted en mi casa sí en mi casa sí por supuesto en mi casa sí a veces me dice y sobre todo mi mamá me dice que yo soy muy pichirre muy tacaña pero a ver este es es poder ahorrar ahorrar para diversificar para estar ahí pendiente porque no todo se puede gastar entonces bueno es importante me pasa que yo pienso que ustedes las mujeres en todo no solamente en todo están pendientes en todo en todo entonces también pasa con el dinero entonces empiezan a echar cálculo ajá tenía tanto y por qué y por qué le quedó esto y no le quedaba aquello no era que faltaba esto el cambio uno como hombre no no va a hacer cambio tienes toda la razón uno va sumando uno no va sumando y eso y eso a ustedes les causa ay se me acabó el dinero y eso a ustedes les causa malestar les causa rabia que la esposa les pregunte cuánto ganan que la esposa les pregunte y les lleve un control de lo que están gastando eso tienes toda la razón les molesta a pedirle al señor que nos ayude en eso ¿verdad? y de todas maneras las personas las parejas los matrimonios cuando estuvieron al rito ¿verdad? al sacramento del matrimonio perdón lo mío es tuyo lo tuyo lo mío lo mío es tuyo y lo mío es mío a incluir las deudas lo tuyo es lo mío ajá otra otra de las cosas de las quejas de los esposos que cambió su carácter ajá la esposa cambió su carácter la esposa cambió su carácter como así ahora no es tan bondadosa y paciente como era de novia ajá la esposa se ha vuelto se ha vuelto eso es lo que uno dice no es que usted se ha vuelto es que tú te volviste tal cosa ¿no? una cuayma muy áspera muy dominante rencorosa y hasta descuidada en la presencia claro que sí esas son las cosas que nosotros podemos ver con nuestros cónyuges fíjate fíjate eso es importante porque entonces cambió su carácter cambió su carácter sí eso bueno hay una etapa ¿no? en la vida de las mujeres y de los hombres también que cambia el carácter ¿no? sí 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 entonces las mujeres dicen se sube la tensión y empieza ¿no? todo eso claro claro lo que dicen se vuelven unas cuaymas o sea o nos volvemos unas cuaymas tampoco porque porque de repente discutimos por cualquier tontería y porque bueno estamos pendientes de todo lo que hacen los esposos y entonces se nos van como acumulando las cosas acumulando 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 claro los niños lloran hay que ir al colegio a buscarlos hay que tener el almuerzo listo hay que hacer o sea son como muchas cosas y se sienten solas se sienten solas que nadie las ayuda que no tienen te estás justificando no no está bien está bien está bien bueno estoy dándole la vuelta entonces claro claro este llega un momento en que explotan y entonces en vez de hacerlo de una manera correcta que es hablar que es comunicar y que es muy importante que hablemos de eso de la comunicación entonces que es lo que hace este llega el esposo que te pasó nada que tiene nada ahí está la comida caliéntela coma este o ahí está servido entonces fíjate son muchas cosas que el esposo afuera va a conseguir una mujer que esa si lo va a atender que esa si le va a servir la comidita que esa si le va a hacer cariñitos y esta que le hace cariñitos ya no le hace cariñitos ya no está pendiente de él entonces el hombre necesita esos cariños igual que la esposa así es vamos con otro punto ya me justifique ya no me justifique claro dice que vive solamente para sus hijos esto es muy importante a los que super protege y concede lo que el padre ha negado si aquellas que le consiente lo que por una otra manera pues el hijo no lo tuvo por parte del papá pues se lo pide la mamá y la mamá y una vez se lo concede y no es que está mal ahorita explicamos porque dice así y todo para gastarse su cariño o para ganarse su cariño y el esposo queda afectivamente que marginado o sea no tomó mi decisión o no prestó o no hizo caso a lo que habíamos hablado le quitó la autoridad le resta la autoridad y eso trae un conflicto indudablemente que le hace que hace daño en qué sentido a la pareja por supuesto al esposo la esposa porque puede haber una discusión y segundo que el niño pues es el más va a quedar contento pero mira hijo hay niños que son muy astutos si sabe como y saben por ejemplo cuando el papá y la mamá están de malas o sea están están disgustados entonces saben que ellos no se van a poner de acuerdo para decirle nada y el niño va a hablar con el papá primero y el papá le dice que no pero después se va calladito y no le dice nada a la mamá que ya habló con el papá y le dice mamá tal cosa y la mamá le dice que sí sin saber que ya habló con su papá entonces eso además ya de la discusión es como atizarle la leña al fuego porque el papá queda bueno puede ser que pase esto así como también puede ser que la esposa lo haga a propósito verdad le diga al niño que sí y entonces ella sabe que 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 el papá le había dicho que no pero ella le resta la autoridad a su esposo y eso pues no debe ser realmente no porque hay una estructura hay un rol que debe haber que debe existir en cada hogar primero papá y mamá que tienen siempre que ponerse de acuerdo para dar un permiso para hablar a sus hijos para dictar unas normas claro porque si no se ponen de acuerdo papá y mamá pues definitivamente y es muy importante ahorita entre estos días el martes que vinimos a la eucaristía antes del programa Camino a Jerusalén que le invitamos todas las noches el padre Joel Escalante hablaba sobre eso que no que es que las cosas no han pasado que eso ya pasó de moda no no que ahora no es así no no las cosas son como son uno tiene que decirle a nuestros hijos las cosas como son no es que ya pasó de moda y que uno está anticuado no las cosas son como son las cosas hay que hacerlas como debe ser si tienen que estudiar tienen que estudiar las cosas son como son cada quien en su en su ¿cómo fue que dijimos hace un momento? en lo que le corresponde en su rol en su rol los hijos como hijos pero también los padres también ¿verdad? tratando de de llevar a los hijos por el camino correcto insistiéndole de que las cosas que no debe hacer es por algo que no debe hacerla indudablemente tampoco podemos ser tan radical claro todo el tiempo decirles que no 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 en conciencia en conciencia y en en común acuerdo ¿verdad? poderlo hacer es muy importante porque no es que ahora las cosas no son así papá mamá eso no entonces bueno es muy importante eso es muy importante ponerse de acuerdo papá y mamá para poder dar eso una norma para poder dar un permiso y no que la mujer desautorice a su esposo ahí tiene que preguntarle hijo usted ya habló con su papá que le dijo su papá espérese un momento yo voy a ir a hablar con su papá y aunque estén molestos hablar y ponerse de acuerdo y aquí hay otra cosa que dice que vive solamente para los hijos y aquí viene incluso los problemas que hay entre entre los esposos como como matrimonio como tal cuántas personas y bueno cuántas uno ve claro que bueno que sacan al esposo del cuarto para colocar a sus hijos y se acostumbran los hijos y cuando se dan cuenta es difícil sacarlo entonces la mamá no quiere o pasa al contrario el papá si hemos visto casos contrarios entonces hay que tener muy muy en cuenta eso tenemos que pedirle mucho a Dios al Espíritu Santo los amamos los queremos pero cada quien en su caballo cada quien en su cuarto en su habitación yo me acuerdo cuando nosotros teníamos los niños pequeños una vez al mes hacíamos yo no sé no se llamaba pijamadas se llamaba otra cosa pero poníamos unas colchonetas y ellos felices porque iban a dormir en el cuarto con nosotros pero ya era exacto si íbamos algo algo especial para poder compartir para compartir con ellos una vez al mes y eso para ellos era algo muy grande muy hermoso bien vamos a seguir entonces ajá que otras quejas cuéntame para yo bueno cuéntame cuéntame para yo poderme defender claro tengo que hacer aquel papel de la mujer aquí otra cosa de lo que nosotros los hombres nos quejamos es que es que usted siempre me recibe con un bombardeo mi amor si cuando regreso o regresa entonces cuando regreso del trabajo la esposa la espera con una larga lista de quejas y exigencias precisamente cuando el esposo desea que descansar lo que estábamos diciendo hacer un cielito después después eso sí usted lo espera que por lo menos descanse una hora dos horas y para después usted decirle pero que llegue solamente y apenas al llegar empiece mire nos cortaron la luz no sé qué el agua el niño salió mal en el colegio me llamaron me pusieron quejas me hicieron firmar el libro porque el niño le golpeó a otro este a ver tengo que tal tengo que ir al médico y no tengo la plata desde hace mucho tiempo le estoy diciendo que me dé para poder ir al ginecólogo y no he podido ir al ginecólogo porque usted no me ha dado la plata este la niña tengo que llevarla a etcétera etcétera entendido sí sí por eso es que mi esposo me mandó así es no 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 ese es el bombardeo exactamente entonces el esposo quieres salir de la casa salir huir exactamente porque ella no quiere escuchar más otra otra queja que mienten a la hora de justificar ya va y va pero entonces cómo debería ser cómo debería ser para ti por ejemplo eso que la esposa tenga que decirle todas esas cosas por ejemplo yo que tenga que decirte todas esas cosas a ti ajá bueno pero empecemos por las prioridades ajá yo pienso que debe ser pero apenas ponle tú estás llegando del trabajo ¿verdad? bueno hola ¿cómo está? un besito ajá ¿quiere cafecito? sí siéntese le busco las pantuflas sí siéntese ok le traigo el control sí claro y después que esté bien cómodo entonces ahí empieza a bombardear ay me siento ajá está muy bien no no está muy bien no no es broma pero lo que es lo que quiero decir tampoco tan tan rápido o sea indudablemente hay momentos sí hay que buscar el momento y creo que de eso es que se trata buscar el momento preciso para poderlo hacer y si son cosas bastante delicadas pues orar y pedirle al Espíritu Santo que sea lo correcto tienes toda la razón es lo primero que hay que hacer es importante las palabras ¿cómo debo decirlo? mire bueno Egris lo sabe pero yo lucho con eso y tú lo sabes yo a veces me equivoco mucho con mis palabras no sé cómo decir las cosas y mi esposa me malentiende a veces entonces esperamos de mucho al Espíritu Santo que nos dé palabras efectivas asertivas asertivas perdón para que lo que yo diga lo que tengo que decir sea no para y como lo dice San Pablo en sus cartas no para destruir sino para edificar tanto la relación y por supuesto poder decir con de una manera correcta las cosas o las exigencias que tenga que hacerme excelente mi esposa tanto la esposa como el esposo que mienten a la obra es justificar gastos o de negar defectos de los hijos eso ya lo conversamos perdonarse un instante ¿sí? tenemos que estar conscientes de que todos tenemos defectos la familia es como un ramo de flores ¿te acuerdas el ejemplo? sí, el ejemplo el ejemplo tú ves un ramo de flores hermosos bonitos colores diferentes mata flores el follaje y todo rosas rojas o blancas como tú quieras gerberas etcétera todo eso pero cuando se juntan hacen un hermoso un hermoso ramo de flores así es la familia todos tienen un color diferente en este caso no para el ramo uno negrito pero cuando se juntan cuando se unen como un acuerdo indudablemente estando Dios presente forman una hermosa familia un hermoso ramo entonces otro que es celosa sin fundamento es que usted me cena por todo ¿pero por qué? ¿por qué será? porque se va con sus amigas intenta controlar toda la conducta y todos los pasos del cónyuge y como habla tanto y tanto ¿quién será? debe ser una esposa 12 mil palabras y los 12 mil palabras al día y los esposos 3 mil bueno esa es una de las cosas que nosotros nosotros nos quejamos que nos celan sin fundamento o sea es que tú me celas por todo es como la queja ¿no? es que tú me celas me celas por todo entonces hay que también ¿no? dialogar también y aclarar las cosas claro que sí porque fíjate que bueno si es sin fundamento pero por ejemplo muchas veces lo que decía antes en una de las quejas de las esposas sobre los esposos que salen con las amigas que tienen amistades peligrosas etcétera etcétera entonces eso pues hace que las esposas estén celando a los esposos pero a veces también es por desconfianza que por falta de confianza en sí misma entonces estoy celando estoy celando estoy celando y el hombre se cansa se cansa porque se cansa aló ¿dónde está? ¿con quién está? claro uno yo soy una de las que pregunta aló hola mi amor ¿dónde está? ¿y con quién está? no de repente no para celar sino que necesito saber pero si hay mujeres que lo que hacen es controlar controlar y el hombre pues se siente mal pues vamos a continuar porque ya estamos llegando al final por el día de hoy que en las peleas escucha esta que en las peleas siempre recuerda las faltas del pecado la infidelidad el alcohol el influjo de otras personas que se siente desgraciada en el matrimonio etcétera si lo que pasa es que las esposas somos en vez de histéricas somos históricas las dos cosas pero bueno bueno si las dos cosas entonces no perdonamos y cuando estamos hablando volvemos y sacamos las cosas y volvemos y sacamos los pecados y las peleas y los resentimientos y las heridas que tenemos y no perdonamos de verdad el corazón y eso no es de Dios así es y por último que habla también de lo que dice el decálogo el decálogo que tenemos que cumplir lo que nos manda el decálogo el decálogo del amor porque eso lo haremos quizás más adelante nuevamente lo repetiremos que es mostrar ese amor auténtico ese amor dado ese amor que se da ese amor ágape ese amor que de primera de Corintios 13 que todo lo perdona todo lo todo lo soporta todo lo cree todo lo espera y que se da sin medida entonces y precisamente ese es el texto bíblico ¿verdad? base de todo esto que estamos conversando entonces entonces mira yo creo que cuando un hombre y una mujer se casan tienen que saber que están recibiendo en sus vasijas si es el amor auténtico es lo más puro que una persona puede dar y cuando tú entregas lo más puro tienes que tener mucho cuidado de no partir de no quebrar eso tan frágil porque ahí es cuando una persona se se pone mal pues o sea se se no cree en los demás entonces es difícil poder rescatar entonces bueno pidámosle a Dios oremos y hablemos en pareja así es hemos llegado ya al final por el día de hoy nuestro programa casa de oración mil gracias por su sintonía estuvimos todos bajo la bendición del Dios de Israel con la procesión del Espíritu Santo y la dirección de la ministra de la Virgen María de Jerusalén gracias Sarita gracias Sara a la iglesia y quienes hablan le dicen Dios le bendiga chao chao pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra Dios los bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima